Padre Antonio Tejera vino de España Buscando nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Muy buenos días, buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador Recibo un cordial saludo de su servidor Jorge Flores En esta mañana muy rica, muy fresca, hubo lluvia la noche anterior Y este día pues ha amanecido muy nublado En algunas partes con mucha neblina Haciéndole honor a Popa, la tierra de vapores de agua Antes de iniciar la entrevista quiero pues reflexionar sobre Ayer fue un día trágico para esta zona Hubo dos accidentes de tránsito, dos personas fallecidas en carretera Y eso pues debido a descuidos a la hora de conducir Y a la hora de ir al volante ya sea de un vehículo o de una motocicleta La recomendación es para que pongamos atención a la carretera Tratemos de guardar el celular lo más posible en la carretera Para no tener que lamentar estos hechos que traen dolor a la familia Así es que desde acá las condolencias a la familia que perdieron a dos seres queridos El día de ayer en carretera acá en la troncal del norte Bien, vamos a conversar esta mañana con dos amigos que son dirigentes comunales, sindicales Dirigentes gremiales de trabajadores Estoy hablando de don Felipe García Que es el secretario general del sindicato de los trabajadores de la alcaldía municipal de Apopa Y don Víctor Baragona que es parte del movimiento revolucionario del pueblo me parece Que es una organización que aglutina a miles y miles de personas Que tienen una visión política diferente Y que se perfilan como la construcción de una nueva opción en este país Bien, quiero darle la bienvenida a los dos Con ustedes quiero conversar sobre sus opiniones Sobre sus valoraciones desde la óptica de los trabajadores De lo sucedido el 1 de mayo en la marcha de los trabajadores Y también de otros eventos importantes que han venido a tocar Los puntos medulares de nuestro país como es el caso de Venezuela Las protestas que hacen los de derecha No en la marcha de los trabajadores sino frente a otros lugares Bienvenidos Bueno, gracias licenciado por la invitación Muy buenos días a la audiencia que está toda la mañana en su programa Y aquí estamos, verdad, para informar de todo lo sucedido Este 1 de mayo y todo el año, verdad Que hemos tenido hasta la fecha lo que es de parte de las organizaciones sociales Ok, don Felipe, buenos días Gracias licenciado por permitirme nuevamente estar, digamos, en su canal Y dirigirlo a la teleaudiencia ¿Qué tal? A los dos los vi en marchas el 1 de mayo En unas marchas que decíamos el día de ayer salieron divididas Pero ambos anduvieron en dos marchas diferentes ¿Por qué sucedió eso? Bueno, primero decirle que aparte de ser el secretario general Del sindicato de trabajadores de la alcaldía municipal de Apocó También soy el secretario primero de conflictos De la central autónoma de trabajadores salvadoreños CAP Nosotros, digamos, como Central y como Muciges Pues, este, coordinamos realizar una marcha, digamos, separada De alguna manera del grupo de organizaciones Que iban, digamos, afín con el partido de los MLN ¿Verdad? Porque fue una decisión que tomamos como comité ejecutivo Y como también, este, como Muciges Ok, pero eso... ¿Qué tiene la base? O sea, el 1 de mayo es una fecha para los trabajadores Y no para una gremial O si yo estoy enojado con aquel, no voy a ir con aquel Es una fecha para los trabajadores No entiendo por qué la división Porque, antes que todo Y con respecto de Felipe Quiero hacerle un homenaje aquí a un compañero Que para nosotros El compañero Daniel Hernández Que representa al sector del FMLN histórico ¿Verdad? Que aquí lo tengo en este En este pequeño póster, ¿verdad? El compañero Pues, se marchó también con estas fotografías Y aclarar sobre por qué Lo que pasa es que el movimiento sindical Que marchó en marchas distintas Donde participaron los compañeros aquí Felipe y nosotros Que es el Movimiento Revolucionario del Pueblo Que también aglutina a la Coordinadora Nacional De Vendedores de San Mador A JEPIN y etcétera, ¿verdad? Este... Primero, este 1 de mayo Presenciamos un año más Del triunfo de la burguesía Sobre la clase trabajadora ¿En qué forma? Que ha tenido el éxito En dividirlos ideológicamente Y organizativamente Por intereses, ¿verdad? Este... Creo que la marcha Que hicieron desde... Un mes antes que se empezó a organizar Empezaron a hablar varios sectores Políticos Y también de la clase De la burguesía A querer dividir estas marchas La representación era total ¿Verdad? Que iba a ser una sola marcha Al final salieron cuatro marchas ¿Verdad? Dos con fines políticos Y las otras dos Que en realidad Marchó el pueblo salvadoreño La clase trabajadora Y el pueblo salvadoreño No llevaba fines políticos Nosotros Representamos nada más A la clase trabajadora Tan sufrida ¿Verdad? Que no somos Mesa de aplauso Del gobierno Ni de la derecha De este país Pues sí Pero tenían o no tenían Objetivo político El objetivo político De nosotros es Preventificar la lucha Histórica O no tienen objetivo Los trabajadores Porque cuando A mí Se me presentan Cuatro marchas Yo lo que veo ahí Es que no tienen Un objetivo Los trabajadores ¿Cómo no? El objetivo más grande Mire La reforma Que en este momento La CFP Es un ejemplo La economía Que es lo más importante De este país Que nos afecta A la clase trabajadora Aquí se sigue explotando Al trabajador ¿Verdad? Y prácticamente Aquí la clase dominante Se sigue imponiendo Se sigue violando Los derechos laborales Pero ustedes Como dirigentes Ustedes ven Por ejemplo Cuba Millones de personas Marchando juntos Usted ve A Francia Otros miles Cientos de miles Marchando juntos Venezuela Con toda la problemática Que está Pero salen a la calle A marchar por el 1 de mayo Junto Y entonces En El Salvador ¿Por qué marchamos Separados? Ah mire De alguna manera Yo pienso Que son coordinaciones Que se hacen Previas Digamos Y decisiones Que se toman También a nivel De dirección De cada De cada organización Pero ¿Qué motiva? Yo quiero que me digan ¿Qué les motiva A tomar las decisiones De que yo voy para allá Yo voy para acá? Porque la lucha De los trabajadores Debe ser una Y única Pero Lo que pasa es Que también Aquí se aglutinan En estas dos marchas Dos confederaciones Grandes Un ejemplo Donde marchó el compañero Y donde más La de nosotros ¿Verdad? Cada quien Cada confederación Organiza su marcha El 1 de mayo Que es el trabajador ¿Qué es lo que pasa En El Salvador? Y se lo dije A el planito Hay mucha Cada quien Quiere el protagonismo También Y aquí En esto De la lucha Del trabajador No tiene que haber Protagonismo La lucha Tiene que ser Para todos En general ¿Verdad? La lucha Es histórica De año ¿Verdad? Viene de Chicago ¿Verdad? Entonces Aquí tendríamos Que marchar Todos ¿Qué le pedimos En este momento A todos Los gremios sindicales? Una unificación Total ¿Verdad? Hay muchos sectores Que están ¿Y qué es lo que Los separa Al sector sindical? Pregunto La primera La verdad La verdad Es que nosotros Como tomamos La decisión De marchar Desde la Universidad Nacional Hasta Lo que era La plaza De No, no, no La plaza Esta ¿Dónde está la ¿Ah? La Minerva Sí, la Minerva Pero está la La estatua De la Constitución La Constitución Porque fue una Coordinación Que al final Nosotros Determinamos Que así Le iban a hacer Porque Primero Nosotros Hemos sido Bastante críticos Digamos Con algunas Organizaciones Que de alguna Manera Se han prestado A A seguir En lineamientos Políticos Políticos Partidarios Porque Como usted decía Si hay una Política Hay una Política La cual Nosotros Mantenemos Que nuestra Política Sindical Y la que No queremos Digamos El día de mañana De haberlos Involucrados Y que digan Bueno, esto Marchaba Como Como FMLN Y no marchaban Como trabajadores Que están reclamando Y exigiendo Sus derechos Que tienen Y que era Este día Pues verdad Como un Un día Histórico Estamos hablando Ya del 35 aniversario Me parece De Digamos Que se celebra Un primero Un primero de mayo Como día De los trabajadores Y que Nosotros Tomamos una decisión De marchar Separados Y que no queríamos Digamos De alguna manera Estarle aplaudiendo Algunas cosas Que creemos Que se están Haciendo mal Y que por eso Tomamos la decisión Y lo que menos Queríamos Digamos Era confrontar Con aquellos Compañeros Que tenemos Digamos Una ideología Sindical Queríamos Que se nos En la parte Esta Partidaria Porque sabemos Que también Como trabajadores Y representantes De los trabajadores Tenemos que Jugar el papel Como dirigente Sindical Y no Como políticos Partidarios O que No me convence En el argumento Por qué Por qué Marchar Separado Porque Primero No era Una cosa Era una cosa Común Era conmemorar El día El día del Trabajador Ya Yo soy un poco Más Y siento Que En la medida Que El trabajador Se divide El sistema Gana Yo no sé Cómo O en qué Lógica Matemática Ustedes Los sindicalistas Don Felipe Y usted Le salen Las cuentas De que van A triunfar Si marchan Divididos No lo entiendo Remontémonos A la historia 22 de abril De 1980 La coordinadora General De masas Puso en la calle Más de 200 mil Personas Ya Hasta hoy Lo recuerda La ultraderecha Y todo el mundo Esa marcha Luego vino Confederaciones Fuertes Como la La UNTS Yo no creo O díganme ustedes Si estoy equivocado Si las confederaciones Que ustedes tienen Hoy Son más grandes Y más poderosas Que la UNTS O Fenastras En su mejor momento No lo sé Ustedes deben saberlo Pero Si en aquellos momentos Se podía mantener Una unidad Ahora Que lo divide Es el tema Nuestros representantes Participaron Un mes Para planificar El primero de mayo Y tres Tres días antes Ya para la logística Para esta gran marcha Íbamos a A marchar Todos unidos Como esto es de amplia Participación Claro Colectiva Llegan muchas Sindicatos Agremiados Y todos Y algunos quisieron Imponer Una nueva confederación Que se llama CONAPAR Que la quisieron En ese momento Y CONAPAR Querían poner Un grupo ¿Verdad? De agremiados Que ya tenían Hasta ruta Y todo eso Y también Ojo Y ahí donde empieza A ver un poco De diferencias Querían dejar Fuera Al sector Estudiantil Diversitario Que es la máxima Expresión De la historia De nuestro país De la lucha Como usted dijo En los tiempos Del año 70 Entonces es por eso Que se decide A JEPIN A STAMA ¿Verdad? Los veteranos Porque ahí participó El sector veterano Y mucha Verdad El sector informal De los vendedores ¿Verdad? Por cuenta propia Que es su propio nombre Hoy ¿Verdad? Es participar En el movimiento Revolucionario Del pueblo Y la mesa Para la concentración Nacional Ahí decidimos Marchar En dos diferentes Marchas Para no discutirnos Ni con uno Ni con el otro Pero los dos Tenían el mismo En los años 60 Don Felipe En los años 70 Y 80 Uno tenía bien claro Quién era el enemigo ¿Tienen claro Ustedes hoy Quién es el enemigo? Sí Si nosotros Mantendemos Y nos reconocemos Que Realmente Quién es el enemigo De los trabajadores Este O de los salvadoreños No necesariamente De los trabajadores Pero la verdad Es que Cuando me habla De los 60 70 y 80 Ajá Estábamos En ese entonces Estábamos en guerra Estábamos en guerra En los 60 En los 60 Todavía no En los 60 Pero estamos hablando Ya en los 70 En adelante Ya estábamos en proceso Porque la guerra No empezó En los 60 En los 60 El tema Es que usted sabía Contra quién peleaba Y usted se organizaba De acuerdo A lo que usted Quería hacer Pero y ahora ¿Contra quién pelea? Peleamos siempre Por lo mismo Lo que pasa Es que De alguna manera Se han absorbido Las organizaciones sociales Y eso quizás Lo lleva a nosotros A que Como que no se siguen Los lineamientos Que se debe De seguir Como lo que se hicieron En aquel momento Ahora digamos Hay personas Que conducen Y jalan A donde quieren A los trabajadores Y que eso Los ha llevado a nosotros A meditar un poco Porque de alguna manera Nosotros como representantes De los trabajadores Vamos a hacer Ahora y mañana Y entonces Cuando los politizamos Prácticamente partidaria El trabajador Como que Como que pierde La credibilidad El dirigente sindical Porque en el Digamos En la clase trabajadora Vemos de todos Los pensamientos políticos Y entonces Cuando lo miran A uno marchar Y representar O estar en una En una marcha Donde van Partidos políticos Por lógica Como que se pierde La visión sindical Ok La gran pregunta Antes de irme a la pausa Es Y en el movimiento En el movimiento revolucionario Y en el movimiento sindical Hoy día Hay escuelas políticas Hay formación política De los agremiados De las militancias Porque si no lo hay Puedo entender Que por eso Es que se dan Es para Para ser honesto Lograr Hoy día Que este primero de mayo Hubo más Un truco De convocar A más sectores Imagínate Ha sido difícil Porque Tanto Los que hoy gobiernan Tienen su sindicato A favor Que lo han formado En sus instituciones Con su militancia Igual que la derecha Cuando ha gobernado Y gobierna Alguna institución Algunas alcaldías Hacen sus sindicatos ¿Verdad? A favor de ellos Unos movimientos A favor de ellos Y estos se empiezan A infiltrar a veces En otras Confederaciones ¿Verdad? En los sindicatos Y ahí es donde Empiezan los problemas Aquí en El Salvador Es una lástima Que sigamos Tan Detorogados En la forma Que el ver De marchar Todos unidos Por una sola causa Aquí todavía Se ven los intereses Políticos Una polarización Grave O de algunos Todavía como trabajadores Un ejemplo Yo lo vuelvo a decir En lo de las pensiones No hay una propuesta Del sector laboral Sino aquí Está la del gobierno Y la del gran capital No presentaron una El día ahí De propuesta De reforma de pensiones Que ya vamos a hablar de eso Pero en este caso De los sindicatos Yo vi por ejemplo Al dirigente Andes 21 de junio Con la camisa Del partido oficial En la mesa De honor En la tribuna Pero por eso Por eso Se decidió Marcha No marchar En esa marcha Primero porque La marcha Esta es pura Popular Y la de ellos no Es política Y no son trabajadores Correcto Pero lo hacen más Bueno Asistió hasta el señor Presidente de la República ¿Verdad? Hay que saber Entonces es un acto Más político Por supuesto Si el presidente Puede llegar Si es trabajador También Pero es un acto Más político Y ahí Por eso Algunas organizaciones Deciden mejor Hacer una marcha Para en esta parte Para en este momento Decir No estamos aquí Ni allá ¿Qué tan difícil Don Felipe Es ponerse de acuerdo Como sindicalistas De un lado Y de otro ¿Qué tan difícil Es ponerse de acuerdo En un solo objetivo Que es el salvador Porque si ustedes Los trabajadores No se ponen de acuerdo En un plan País Desde la óptica Del trabajador No le pidamos A los políticos Que se pongan de acuerdo En un plan de país Que ellos nunca Han estado interesados En eso Es que miren Por años Y por años El sindicalismo Siempre Digamos Siempre ha habido Dirigentes sindicales Que piensan diferentes Si no veamos Digamos Este Los que han tenido Digamos Los privilegios Dirigentes sindicales De estar en las tripartitas Y Y han estado Digamos En contra Representan A trabajadores Pero han estado En contra De los beneficios De los trabajadores Hasta ahora Digamos En este En este año Este año recién pasado Pues se aprueba Un nuevo salario mínimo Donde Donde una buena mayoría De representación De los trabajadores Verdaderamente Trabajadores Dirigentes sindicales Que representan A los trabajadores Aprobaron Aprobaron Un incremento salarial Que Que a la gran mayoría De las empresas No les pareció Más sin embargo Digamos Anteriormente Estaban 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 Al frente Digamos De esas Comisiones tripartitas Dirigentes Que no pensaban No pensaban Por los trabajadores Sino que pensaban Por una dieta Que les daba En su momento Por participar Por participar En esa reunión Quiero decirle Antes de irme A la pausa A los amigos Televidentes Que para esta Entrevista También invitamos A un representante Del FMLN Pero no vino O sea Pareciera ser Que a los dirigentes Partidarios Y líderes políticos De este país No les gusta Del debate Porque aquí Debería estar Para explicar Porque ellos Hicieron Un mitin Partidario De una marcha Que no tenía Nada que ver Con un partido Vamos a hacer una pausa No nos cambie Y al regresar Seguimos conversando Con estos dos caballeros Sobre temas laborales Gracias, gracias Regresamos A su espacio De la entrevista Bien Vi también Señores En esa marcha Al margen De que Salieron separados Marcharon separados Lo que ha vuelto Se volvió noticia Fue el hecho De que Los hipotes De la U Mancharon un vehículo Ustedes iban En esa marcha No sé Qué pasó ahí O sea Cómo ven eso Porque Pareciera ser Que Eso Fue más importante Que la marcha misma Le dieron más cobertura A eso Que la marcha Lamentablemente Los medios de comunicación Más grandes De El Salvador Siguen empañando Por lo menos La marcha En donde yo asistí Convocada Por el movimiento Revolucionario Grande Díban los estudiantes Que nadie los quería Porque eso Es otra cosa Porque dicen Que ellos son anarquistas Que no los controlan Pero es la expresión Del pueblo La anarquía Es una expresión política Y no sepa Que la anarquía Como corriente ideológica Política Está perdido Fíjese Que los medios De comunicación Más grandes De El Salvador Que son de la Que dependen De la burguesía Dominante Ellos son los más Donde les favorece No sacan Lo grande De la marcha Más de 30 mil Compañeros Marchando sobre El Blum Contigo al Blum Hacia el Parque Centenario Y llegamos ¿Por qué Al Parque Centenario? Porque ahí hay una calle Que es del pueblo Salvadoreño Que todos tenemos Derecho Y hoy la tiene Una La tiene Una empresa Verdad que le margina Hasta el tráfico Y por qué El Centro Histórico Primero Una marcha Llegar al Centro Porque es la verdadera Esencia Del pueblo Salvadoreño Allí marchó Los vendedores Por cuenta propia Y llegaron hasta ahí Porque son los que En este momento En El Salvador Mantienen el 70% De la economía Salvadoreña ¿Verdad? Es por eso Que se llega ahí Y de repente Sorpresa Que Riegan spray A un carro De un medio De comunicación Y eso fue grande No la marcha ¿Verdad? Yo creo Que hay que divulgar En realidad Lo que pasó ese día Los discursos Que se dieron ¿Verdad? Pero tratan siempre De opacar Y con estas cosas Este Lo que está pasando En El Salvador Yo creo que A comparación Del año Este pasado Este año Ha sido un triunfo Para el movimiento Sindical Propio Puro ¿Verdad? Estamos en plática Con todos los sectores En este momento Para que el próximo año Yo sé que es muy largo Y puede ser cualquiera Y hasta un año Van a volver a actuar Los trabajadores Pero el próximo año Queremos hacerlo En general Pero para un solo propósito Que es verdaderamente La lucha Del trabajador salvadoreño El reclamo generalizado En todas las marchas Que tuvimos Digámoslo así La suerte De estar en todas Cubriéndola Fue el tema De pensiones Todos reclamaron Por una reforma De pensiones Y en el acto Oficial Final Allá en el Monumento al Salvador Del mundo Un grupo de trabajadores Entregó Un documento Supuestamente Hecho por los trabajadores Como Para que sea Una reforma De pensiones Según La óptica De los trabajadores ¿Ustedes como sindicalistas Conocen ese documento? Bueno Este Anteriormente Estuvimos acá Con usted Y nosotros Planteamos En esa entrevista Que tuvimos la oportunidad Que también teníamos Una propuesta Como una tercera propuesta Que hemos elaborado Y trabajado Con la OIT Y que Me imagino Que era la propuesta Que Que de alguna manera Se presentó Allá en el En el Salvador del mundo Porque ya Nada más Habían dos Había la que Ya como dijo El compañero Tyson La que presentó En su momento El gobierno Como la otra Que presenta La empresa privada Nosotros como trabajadores Hemos estado Digamos Este Impulsando Nuestra Nuestra propia propuesta Que creemos Que es la más viable Y esperamos Que el gobierno Haga la La revisión ¿Verdad? Porque para eso Se le fue entregada Y Y que ya no solo sea La de la empresa Privada Y ni solo sea La que presenta Digamos En este caso El gobierno Sino que la que Hemos trabajado Como sector Sector Digamos Representativo De los trabajadores Y Y coordinado Con la UIT Ok ¿Cuál es la almendra? Como dice aquel analista De esa propuesta Don Felipe Bueno La verdad es que Las dos propuestas Que ha presentado Tanto el gobierno Como la que ha presentado En este caso La empresa privada Todas van Digamos Buscando el beneficio Digamos Y el ganar De sus mismas De sus mismas Empresas Que son Las accionistas Que están dentro De las mismas AFP Y por el otro lado Digamos El gobierno También Su propuesta Va impulsada A Tener Mayor beneficios Y tener Digamos Recursos Mayor recursos Económicos Para cumplir Con algunos Este Déficit que tiene Para Aquellas personas Que están pensionadas Y que de allí Pues este Es digamos Que agarra Para poder ir pagando Lo que es esa deuda Que tiene como pensionado Ok Esa Esa propuesta De los trabajadores Entonces Es Lleva a la misma dirección Ayudarle al gobierno A salir del problema De pago De alguna manera Va Digamos Equilibrada Porque Nosotros lo que hemos hecho Es buscar la forma Que sea Que tenga mayores beneficios Digamos Y ganancia Lo que somos Los cotizantes Porque ese dinero No es del gobierno Ni es de las empresas privadas Es de nosotros Como trabajadores Y que de alguna manera Lo que pretendemos Que tenga mayores intereses Y que podamos tener Una flexión Más digna A la hora Que lo vayamos a pensionar Ok Don Víctor Sobre este tema Si tengo el conocimiento Que se entregó Pero hasta este momento No he tenido acceso A Verdad Lo que dice Verdad Ahí inscrito Este No le podría dar La referencia De eso Porque podría quedar Mal Yo no he tenido Acceso a la documentación Ni nuestras organizaciones Onde nosotros Estamos No fueron parte Ustedes De No Soy honesto No hemos tenido Conocimiento De esto Ok Ok Bueno Bueno Ahí está Hay tres Propuestas Ahora en la mesa Ya hay una discusión Abierta en la asamblea Legislativa Vamos a ver Qué trabajo Le dan Qué trámite Taller Taller Reformar eso Porque eso es importante Bien Quisiera que abordáramos Este tema Pero de manera internacional Qué les parece A ustedes Las manifestaciones Del 1 de mayo Por ejemplo En Cuba Ya no está Fidel Y es la última Con Raúl Es que El pueblo Cubano Tiene conciencia social De trabajo De trabajador Desde el gobierno Porque desde que Llega Raúl Fidel al poder Le enseñó A su pueblo A trabajar Pero no le enseñó En la forma Que vos vas a aprender Se puso a trabajar A la par Del pueblo Cubano De sacarlo De lo más bajo A lo más grande Que hoy Cuba En muchas Ramas Entonces ellos Lo celebran Como una fiesta Cívica y popular Puede ver El pueblo ruso Enorme Eso es una satisfacción Que sale todo El pueblo ruso No se van a la playa No se van a la playa Como aquí Y es por eso Que aquí se sigue Aprovechando La uniarquía De este país Se sigue aprovechando De nosotros Porque saben Que nos han desorganizado Por años Han venido Decapitando Del sector sindical Y es Y es por eso Que aquí Prácticamente Unos caminan Con la Polidarquía Otros caminan Hacia el sector político Y otros En realidad Todavía tenemos La lucha Verdad Histórica Y en esa división ¿Quién gana? Perdemos Todos Porque en realidad Aquí tendríamos Que estar todos Unidos Tú O el trabajador Salvador Tanto desde El trabajador Del campo Que ya es muy poco ¿Verdad? Porque han desactivado Todo Hasta las maquinas Todo en general Ok Don Felipe El día de la marcha La señora ministra De trabajo De una conferencia De prensa Ahí En las letras De un centro comercial De donde salió Una de ellas Resulta que En esa conferencia La señora decía Que Exaltando los logros En materia laboral Que se han obtenido En el último año Uno de ellos Era el aumento En el salario mínimo Y otras cosas Por ahí El aumento De empleo joven Ferias de empleo Etcétera Hoy Esta mañana Se ha conocido Que Una persona Se presentó Al ministerio De hacienda A declarar Sus impuestos Como lo ha hecho Miles de personas Pero resulta que Él trabaja Para una franquicia De comida Rápida Mexicana Y Le descontaron Dos mil ochocientos dólares De renta La empresa Pero hoy Que va A hacer su declaración A Hacienda Solo han reportado Ochocientos dólares Y Y El ministerio O mejor dicho La empresa No se ve Obligada A resolver Ese tema ¿Qué está Trabajo ¿Qué opina Usted De este papel Que está haciendo Si hay o no Hay vigilancia De parte del Ministerio de Trabajo Para las empresas Porque igual Han habido Otros desmanes A lo largo del año La verdad De que El ministerio De trabajo Debe de jugar Su rol Que le corresponde Lamentablemente Digamos El ministerio Llega momento De que Cuando Cuando le conviene Somos trabajadores Todos Pero cuando no De alguna manera Como que los Lo rechaza Las Las responsabilidades Que ellos tienen Hacia nosotros ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros Digamos Como sector Municipal Sindicatos Que representamos A las A las A las Estatales Como las Municipalidades Y las Instituciones Del Estado El ministerio Los acredita Y los da Credenciales Y los da El reconocimiento Como representantes De los Trabajadores Y a la vez Nuestra propia Personería jurídica Y que los da Digamos La famosa garantía Que tenemos Como Como Fuero sindicales Pero a la hora De que Nosotros Ponemos Nuestras propias Demandas El ministerio De trabajo Dice No miren Esta es una competencia De nosotros Vigilar Digamos El proceso Si se cumplen O no Se cumplen Con ustedes Sino que Ya son Digamos Otras instituciones En el caso Digamos De la parte Estatal Pues ya Digamos Sobre el Tribunal De Servicio Civil Los tiran Al Tribunal De Servicio Civil Cuando Los trabajadores Y si se los da Un reconocimiento A nivel De ministerio El ministerio Debería De atender Nuestras demandas O denuncias Que hacemos Digamos En contra De En este caso Del empleador O patrón Debido a eso Creo que Nosotros Podemos decir De que Como que La ministra Debe empaparse Un poco más Y desempeñar Su papel Y no solo decir Verdad En las cámaras Que Que todo está bien Si se le aplaude Digamos De alguna manera Que han habido Que han habido avances Pero que falta Mucho por hacer Creo Importante De que Debe De respetar Pues incluso Los convenios Y tratados Que hay Porque nosotros También De alguna manera Se retrasa Se retrasa Mucho En la entrega De nuestras Documentaciones Más sin embargo Digamos Hay sindicatos Que son constituidos Así como estaba diciendo El compañero acá Tyson Que Se tardan Cinco días Y cinco días Bastan Para que tengan Ya su propia Personería jurídica Entonces De alguna manera Creemos De que Si está jugando Un papel Un papel Digamos Para una parte Que beneficia Pero para otros Que tal vez No estamos siguiendo Una línea política Partidaria Como que se los corta Y se los Y se los empieza Digamos A retener más tiempo Nuestras propias documentaciones Ok Don Víctor Un gran elefante blanco El Ministerio de Trabajo No cumple sus funciones Aquí hay casos Que No los agarra el Ministerio Lo que va a ser feliz Hay que llevarlos a la corte A poner amparo Para los trabajadores Donde es el Ministerio De Trabajo Que tiene que darle Seguimiento por ley ¿Verdad? De darle Y por los tratados De OIT Y todo eso Darle Seguimiento A cada caso De trabajador El problema es Que aquí Si usted tiene un sindicato Y una operación Con fines al gobierno Le van a solucionar Rapidito Pero si es de otra Parte Aquí Existe el elefante blanco Yo creo que Pedirle a la Ministra De Trabajo Un esfuerzo más grande Para el trabajador Es cierto Vino un aumento salarial No se lo vino De la Cascada Se lo vino El aumento Le han quitado Un ejemplo De los subsidios A algunos sectores A la energía eléctrica Al agua Y todo eso Pero igual Y en los trabajos Le han aumentado La producción En las máquinas Un ejemplo Le están exigiendo Más producción Para compensar Ese dinero A la larga No ha habido Ni un aumento En las máquinas Lo que están haciendo Es más producción Hacer trabajar Sábado Hacer más piezas Etcétera Prácticamente aquí Falta mucho Ligenciado Verdad Una lucha más Pero tiene que ser propia Del trabajador Aquí prácticamente Lo que tenemos que hacer Todos El pueblo salvadoreño Trabajador Salir todos Pero por una sola causa Ok Vamos a hacer Una última pausa Y al regresar Quiero que exploremos Rapidito La agenda electoral Pareciera ser Que solo nosotros Estamos hablando De temas de país Y los demás Andan hablando De las próximas elecciones Regresamos No nos cambien Siga con nosotros Gracias Antonio Tejera Vino de España Buscando nuevas promesas En esta tierra Llegó a la selva Sin la esperanza De ser obispo Gracias, gracias Regresamos a su espacio De la entrevista Bueno En los últimos minutos Que nos quedan Que son específicamente 12 minutos Quiero que conversemos Sobre el tema electoral Hay temas Muy pero muy importantes En este país Como por ejemplo El tema del café Que los caficultores Están preocupados Porque les van a embargar Sus propiedades Porque deben Hace unos meses Se firmó Un pacto del café Un convenio del café Pero no tiene dinero Ese convenio del café Porque no ha habido Préstamo Para financiarlo Temas como La reforma de pensiones Temas Temas Como el Bimonetarismo Que No sé Que le pasó Al representante Del Banco Central De Reserva Que lo puso En la mesa Es la ley Que está vigente Desde el 2001 Y que le da Paso A que circulen Las dos monedas El colón Y el dólar En nuestro país Y que Pues artificialmente La derecha De este país Recogió Todos los colones Y los tienen Por ahí A saber dónde O sea Temas como La violencia Hay muchos Hay 200 mil Motocicletas 265 mil Motocicletas Que se conducen En todo el país Y solo 150 mil Licencias emitidas Y una serie De problemas Que tiene este país Pero Los políticos Andan en campaña Yo estoy preocupado De la forma Estamos ya Ayer Perdón Ayer hubo una invasión De diputados En el mercado central Preocupados Porque no había Energía eléctrica Si pero El señor alcalde No es Cáez Ni del Sur No estoy muy preocupado Ya estamos en la víspera De una elección Muy importante ¿Por qué? En junio Del 2018 La nueva asamblea Legislativa Que va a gobernar Tiene que elegir A funcionarios De seguridad Cuatro magistrados De la corte De pre-nosticia Que es muy importante Para el escribir Del país Un ejemplo Los que no quieren hoy Ajá Los que no quieren hoy Ajá Pero un ejemplo Son cosas de seguridad Segundo Yo veo que no están Interesados en nosotros En el pueblo San Madureño Aquí les interesa Más Venezuela Les interesa Que el señor Trump Dejemos que los venezolanos Solventen su problema Sabemos que el imperialismo Está allí ¿Verdad? Pero aquí Aquí miren Le voy a poner un ejemplo Ayer funcionarios Digo así Funcionarios municipales De la alcaldía De Apopa Estaban participando En una marcha A favor de la democracia Entre comillas Y venezolanos Mire A mí me sorprende Porque nosotros Pagamos tributos A ellos Porque han sido electos Para el municipio De Apopa No para un municipio O departamento De Venezuela Una provincia Desde ahí Podemos ver Cómo están los políticos Ellos están más interesados Aquí están Hay muertos A diario En Apopa En el territorio nacional Pero el problema El problema en Venezuela No es de democracia Allá Han habido elecciones 22 elecciones Me parece En los últimos periodos Que Ha estado Los chavistas Ha habido Un referéndum Un revocatorio O sea El problema de Venezuela No es democracia El problema de Venezuela Es de control De recursos naturales Yo estoy claro en eso Yo estoy claro El problema Es que ahí aparece ¿Quiénes no están claros? Aparecen en algunos carteles Estos funcionarios Ahí que dicen Por la democracia En contra de la dictadura Y para que haya democracia Déjenme decirles Que el señor Maduro fue electo Para seis años Popularmente Entonces hay democracia Funciona la institución Lo que pasa Es que ahí hay Como le doy Petróleo Reserva petrolera Para 300 años Ahí hay Metales Raros Uranio Etcétera Ahí están interesados Acuérdense Que al imperio Se le fue Ese ¿Cómo le decimos? Esa bodega Que tenían ahí Se le fue De las manos Y hoy quieren controlar De nuevo El petróleo Venezolano Solo las reservas De Orinoco Orinoco Perdón Estas son las reservas Más grandes del mundo Entonces Eso es lo que les interesa Nada más Ok Don Felipe ¿Cuál es su posición Sobre este tema? Uno ve A los amigos Incluso Cristina López Está denunciando Ahí que hay Ciertos desmanes Hay cosas negativas Dice Cristina López En un Twitter Que ella ha publicado Y que precisamente Hoy va a dar Declaraciones al respecto Porque Ella que era Deportista De las buenas La metieron En este rollo De los políticos Y ahora Como que Ya se la quieren sacudir ¿Cuál es su opinión Sobre este Tema Electorero Que se vive En el cual El El Tribunal Supremo Electoral Que es el ente Encargado De regular El proselitismo Partidario No dice nada Y faltan dos años Para elección presidencial Y uno para Elección de alcaldes Bueno mire La verdad De que este Digamos Son agendas Que ya tienen Sus partidos políticos Y que De alguna manera Ellos anticipadamente Preparan su maquinaria Porque se aproxima Y sabemos que Este país Pues este Casi siempre estamos En En campañas En campañas En proselitistas Y Y ahora pues Más que todo Digamos Este Los partidos Lo que andan buscando Es Convencimiento De la De De sus bases Y de aquellos Que todavía No están decididos Por qué votar Más Sin embargo Si sabemos Digamos Que Que Algunos Incluso Como que Olvidan Muchas veces Lo que sucede En el país Y se trasladan A otros países Ya decía usted Hace poco Bueno Porque Cuba Las marchas Son Bien Consolidadas Y Y van con Un objetivo Específico Porque la verdad Es que depende También de la educación De sus pueblos Si algo Lo que nosotros Debemos De envidiarle Al país De Cuba Tal vez No puede ser Que haya Una limitación Como se dice En alimentación Pero si Digamos Ellos han logrado Muchas cosas Han Sabido Buscar a su pueblo Han sabido Digamos Este Como Engendrarle O O conducirles Y decirles Cuáles Qué es lo que deben De defender Porque la verdad Es que Para muchos Países Que han estado En contra De la política De Cuba Cuba Ni debería De existir Como ahora La misma Venezuela Venezuela Digamos No es porque Sea un país Que Como De artistas Y que haya Como ese Reconocimiento Que tienen A nivel De Digamos De los medios Sino que Hay un Intereses Como lo que Ya dijo el compañero Que es el petróleo Y aquí Si algo Que hay que entender Es de que Los Estados Unidos Lo que quieren Mantener El poder El poder De estas economías Porque sabe Que Venezuela Tiene ese recurso Y que Ahora De alguna manera También Tal vez marchan juntos Pero si Políticamente Cada quien Lleva Su objetivo Claro Y lo que va Buscando Es digamos Buscar la forma De debilitar El gobierno Que tiene ahora Digamos El 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 presidente De ¿Cómo se llama Este? Maduro ¿Verdad? Porque él está siguiendo Una línea Que Que le deró En este caso Chávez Ok Bueno Ahí quedémonos Por este día Solo quiero Darles un dato Para que lo estudien Y lo vayan manejando Y al pueblo También Que nos ve Resulta que Ya por el 2000 En 1998 Yo estudiaba Maestría En finanzas En esa época Y este Se estaba en bola El tema De La dolarización Que iba a venir La dolarización Y había Como tres requisitos Fundamentales Para meter La dolarización En aquel momento Uno de ellos Era el déficit fiscal Que fuera Que no hubiese déficit fiscal O que se hubiese Que fuera Poquito Bajo Segundo Un sistema financiero Sano ¿Verdad? Y tercero Tener Unas reservas Internacionales Muy buenas De eso Solo las reservas Internacionales Eran las Con lo que se cumplía Las otras dos No Sin embargo Se dolarizó Hoy día Aparece aquí El presidente Avanza diciendo Que Los bancos Están sanos Que la banca Está sólida Pero yo les pregunto A ustedes Y es el deber Que les dejo A ustedes ¿Cómo puede ser Una banca sólida Donde un país No produce ¿Ya? Donde un país No crece Arriba del 3% Que es lo mínimo Para sostener La dolarización ¿Ya? ¿Cómo puede ser Sano un sistema Financiero Que tiene una Mora En buen salvadoreño Amontonada En el banco Hipotecario Y en el banco De fomento Les dejo ese deber Para que lo estudien Porque esos son Los temas del país Que nos tienen Que importar En nuestro mundo Y no en balde Ojo El señor Del banco central Está hablando Del bimonetarismo Ojo Cuando el río suena ¿Por qué? Porque piedra lleva Lleva piedra Póngase vivo Amigo televidente Porque Le pueden pegar Un susto Gracias por habernos Está sintonizado Hasta mañana Lo vemos El día de mañana Con el análisis De todos los viernes Gracias Muy buenos días Padre Antonio Tejera Vino de España Buscando nuevas promesas En esta tierra Llegó a la selva Sin la esperanza De ser obispo Sus向care Algo